Jorge Handal revela que la embajada de Estados Unidos ha financiado líderes del movimiento social El exdiputado del FMLN, Jorge Handal, señala que la embajada de Estados Unidos ha financiado líderes del movimiento social para manifestarse contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Estados Unidos le está apostando a ciertas figuras dentro del movimiento social que se está expresando, detalló Handal. El exdiputado del FMLN en reiteradas ocasiones ha manifestado que la embajada estaría financiando las marchas impulsadas por la oposición para desestabilizar al gobierno. Anteriormente, el presidente Nayib Bukele ha denunciado la injerencia por parte de los Estados Unidos en la política y democracia del país. El exdiputado del FMLN, Jorge Handal, ha dicho lo siguiente en un video que ha señalado que la embajada de Estados Unidos ha financiado líderes del movimiento social para manifestarse contra el presidente Nayib Bukele. Estados Unidos le sigue apostando, aunque ya no tiene aquí representación diplomática oficial, le sigue apostando a querer meter en cintura a Bukele y su grupo, al inquilino y su grupo, pero también está apostándole a determinada figura dentro del movimiento social que se está ahora expresando. Eso ha sucedido, eso no es nuevo, eso ha sucedido en Guatemala, ahí nomasito. Cuántas manifestaciones no hemos visto en Guatemala que han depuesto presidente. ¿Y ha cambiado la situación en Guatemala? No. No tienen el poder de detenernos, aunque lo intentan a través de los medios de comunicación, a través de sus ONG de fachada, a través de sus amigos en la comunidad internacional, hasta están pidiendo un golpe de Estado. Porque como no pueden ganar por la vía democrática, tienen que ganar por la vía antidemocrática. Y lo extraño es que mucha gente que dice que defiende la democracia, lo que defienden son los golpes de Estado, que no hay nada más antidemocrático que eso. Quieren recurrir a sus amigos en la comunidad internacional, les dicen que aquí hay una dictadura, que aquí no hay democracia, que aquí la gente no se puede expresar, que aquí la gente no puede votar, que aquí la gente no puede hablar, que los periodistas están encarcelados en una burbuja invisible. Cuando la realidad es que aquí cada quien dice lo que quiere, postea lo que quiere, todos tienen redes sociales abiertas al máximo, los periodistas publican lo que quieren, porque si no les gusta el gobierno, pues compitan en las elecciones, ofrezcan algo mejor que lo que ofrecemos nosotros al pueblo, y el pueblo nos va a sacar en dos segundos. Pero no son capaces de ofrecer algo, ya nadie les cree. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!